Desde hace 6 años los venezolanos en Holanda se reúnen para celebrar la Navidad. Y este año no fue la excepción. Venezuela en Christmas Party celebró su sexta edición y esto fue lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal! Es algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. En cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia con su sabor especial. Ese sentimiento es todo lo que hacemos, esa es la marca que a todos le ponemos. Y que hace que seamos la gente diferente, ¿cómo se llamará? Como te dije ya, ese es nuestro sentimiento nacional. Mira te digo que cada región tiene sus cosas sabrosas, y esas cosas tienen su aroma y color. Aroma especial que viene de sus mujeres, dolor del sol, ferias, gaitas y placeres. Es algo que llevamos dentro, que nos mantiene contentos, auténtico y nacional. En cualquier parte se le encuentra y notas la diferencia con su sabor especial. Ese sentimiento es todo lo que hacemos, esa es la marca que a todos le ponemos. Y que hace que seamos la gente diferente, como se llamará, como te dije ya, ese es nuestro sentimiento nacional. Nacional, sentimiento nacional, con el sabor de mi tierra y de su gente cordial. Nacional, sentimiento nacional, sentimiento espagosa para Guarachán. Nacional, sentimiento nacional. De Venezuela para el mundo, cuaco, sonido original. Nacional, sentimiento nacional. Nacional, sentimiento nacional. Nacional, sentimiento nacional. En Margarita y Puerto Latruz, preciosas playas encuentras tú. Nacional, sentimiento nacional. Los lindos andes cada mañana, el frío sabroso de sus montañas. Nacional, sentimiento nacional. Sentí, 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 sentimiento que siento en este momento. Nacional, sentimiento nacional. Goza. Puro me da. Azúcar. Azúcar. Azúcar otra vez. Va, aquí, si me está, Valencia y Cumanas. Sentimiento nacional. Por Venezuela entera voy a gozar. Sentimiento nacional. Algo especial que viene de sus mujeres, color del sol, de las gallas y placeres. Es algo que lleva a un montón de dos más tienen contentos, desde mi corazón. Cualquier parte se le cuenta, y notas la diferencia, con su sabor especial. Este sentimiento es todo lo que hacemos. Esa es la marca que a todos le ponemos. Vente a ser que seamos tan feliz y diferente. Como se llamará, como se libera, pues es nuestro sentimiento nacional. La marca está llamándote, tengo que bailar contigo. Y tu mirada ya está llamándote. Cuéntame el camino que yo voy. Quédese mi marito, soy el metal. Te voy a sacar, te voy a hacer más tu alma. Solo tu pensador, si así le da el pulso. Ya, ya me estás gustando más llego a normal Todo mi estilo va viviendo más Y estoy viendo malos y digo ¡Oye! Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Tienes que te diga cosas mal oídos Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Tu corazón le da tu laberinto Lo sé de tu cuerpo todo malos y tú Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le interesa mi boca Tus jugadores favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que el video ha perdido Yo sé que estás besándolo Yo sé que estás besándolo Sabes que tus perros son tu miedos Sabes que esa nena está buscando de ti Yo probo vivo para la cúmeda Tengo que ver con tu amores no te cabe Cuando tengo oficina yo me quiero dar el viaje Empezamos a alejar y después al bar Pasito, pasito, sol y sol y sol y sol Nos vamos bailando poquito, poquito Todo tu me besa, todo tu me besa, todo tu me besa Todo tu me besa, todo tu me besa Pasito a pasito, por eso le siento. Vamos a pegar un poquito, un poquito. Vamos a seguir. Podemos pegar un poquito, un poquito. Vamos a pegar un poquito, un poquito. Todo el sobecito, lo vamos a pegar. Un poquito, un poquito. Todo eso despido, lo vamos a pegar todos los vientos, los vientos Para que se acuerde de si no estás conmigo Despacito, a mi nieto vuelo despacito Tengo las paredes de tu laberinto Y hasta el chico cuerpo como un baloncito Despacito Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuarco en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos Tu envidio al vuelo, el envidio al turpear Soy como el viento y la gris Siento el caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, serpa, niebla y volcán Y al andar de moneste El rumor de un tramo en una canción Que me desvira La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela La piel tostada como una flor Los mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Te harán más corto el camino Entre tus calles que dominiré De la vida abierto y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz Si bien, se hizo canción De los montes quiero la intensidad Y del río la acuarela Y si un día tengo que aflarar Que es todo, todo en mis sueños 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 ¡Vamos a hacer rato con la media venezolana! ¡Vamos a hacer rato! ¡Vamos a hacer rato con la media venezolana! ¡Vamos a hacer rato! 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 ¡Vamos a hacer rato!